Buenas, buenas. Hola, hola. Hola, hola. Pongo esto por aquí. Hola, muchachos. Disculpen el retraso. Hola, ¿qué tal? Admitiendo a algunos ahora mismo. Vamos a terminar. Vamos a tener que ser en la hora y 10 minutos y comenzamos a conversar. Un par de personas más aquí. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Gracias. Ok, muchachos, gracias por estar allí. Disculpen de nuevo la tardanza. Este, yo acabo de crear una tarea, entre comillas, de estas de Google Classroom para colectar sus cuentas de GitHub, que como les había mencionado, la idea era que ustedes ya tuviesen una. Bueno, supongo que esto, lo que acabo de hacer también se lo estoy mandando por acá en el chat del Zoom. Vamos a metir a uno más. Perfecto. Bueno, muchachos, supongo que ustedes todos dieron un vistazo a la clase de Max. Estas clases son bastante recientes, de hecho. No sé si alguno le ha prestado atención, pero son cosas en las que estuvimos trabajando, de hecho, las primeras dos semanas de junio. Entonces son cosas bastante, bastante recientes, lo cual me me contenta bastante. Pues antes de que yo les diga nada, no sé si ustedes tienen alguna pregunta genérica, algo que quieran mencionar, comentar. Que es básicamente las razones de nuestros encuentros los sábados. Ya comenzaron a. Le dice que yo sí vi los videos, pero la verdad que no comprendía. O sea, no comprendí para la aplicación en sí, porque decía que era para controlar, pero yo no sé si es que Git era otro programa donde él estuvo trabajando. Era algo aparte de GitHub o no era lo mismo. O sea, porque sí lo vi, pero como le digo, no entendí la verdad. Si es que era otro programa o era dentro de GitHub o algo así. O sea, Git es el software, llamémoslo así. Que eso está mal dicho también, pero Git es la herramienta para ponerlo en ese punto. Entonces lo que él mostraba, voy a proyectar, de hecho, sus láminas. Mientras voy a hablar, mientras voy a responder a tu pregunta. Lo que él muestra es. Precisamente. Vamos a compartir acá. No sé. Ahora no sé cuál es la que están viendo ustedes. Están viendo el Classroom ahora mismo, ¿no? Usualmente Sue me muestra una. Bueno, no importa. Voy a refrescar acá. Entonces. Saltando un poco a... Aquí no están los videos, pero también están las slides, que es lo que me interesa en este caso. Entonces, como habíamos mencionado varias veces, Git es la herramienta para poder hacer control de versiones. Ok. Entonces, GitHub, que sería esta plataforma, es una de varias. No digamos muchas, tampoco hay muchas, pero... Tiene GitHub, tiene GitLab, por ejemplo. GitLab, supongo que es .com. Yo no sé si tengo alguna cuenta en GitHub genérico. Creo que no, porque las demás son todas de mis instituciones. Porque, por ejemplo, GitLab, a diferencia de GitHub, sí se puede instalar en... Como se dice, uno puede tener su propia instalación. Entonces, luce así, por ejemplo. Y bueno, habrá otro par de ellas, ¿no? Big Bucket, creo que es otra. Entonces, lo que les estoy mostrando son básicamente herramientas en línea para tener repositorios. De cualquier cosa, una vez más. No estamos hablando de este punto de código, sino de repositorios. Siempre están aquí, repositories. Voy a cerrar esto. Igual acá, repositories. Y supongo que en GitLab, si yo me voy a la home, me muestra mis repositorios. Y también, de hecho, en GitLab se llama... Y esto es importante, sobre todo porque GitLab se ha convertido más o menos en el estándar desde el punto de vista de la academia y de muchas organizaciones que quieren tener su propio servidor para manejar repositorios de Git. Entonces, en GitLab se llaman son proyectos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, con respecto a tu pregunta, Git es lo que me permite a mí controlar los archivos, controlar esa interacción con el repositorio. Entonces, empecemos quizás por la idea más básica, que es... Vamos a ver si puedo... Sí. Un repositorio de Git, que se inicia, de hecho, usando este comando, es una manera de guardar archivos. Cualquier clase de archivo. Entonces, nosotros no necesitamos ni GitHub, ni GitLab, ni BigBucket, ni nada de esto para poder manejar un repositorio de Git. De la misma manera, no de la misma manera, pero de manera similar a cuando, por ejemplo, nosotros creamos un archivo dentro de Word o dentro de PowerPoint. ¿Sí? El archivo, de hecho, vive con nosotros en la computadora. Nosotros tenemos el software usualmente para lidiar, para trabajar con ese archivo. Ya sea, bueno, en este caso, el ejemplo sería tener, ¿cómo se llama? Microsoft. Se me olvidó, porque nunca lo uso. Office, perdón. Entonces, yo tengo Office, y Office me permite crear archivos de PowerPoint o de .doc, y allí los tengo. Si ustedes están familiarizados con Microsoft, que seguro que sí, más que yo, ellos también tienen un servicio en la nube. ¿Sí? Uno puede usar Google, perdón, puede usar Microsoft, Google Docs o PowerPoint sin necesidad de tener el software descargado. Hay una versión que uno puede correr en la nube de Microsoft. El ejemplo de Google Docs, que es el que más uso yo, por ejemplo, en ese caso, usualmente nosotros no tenemos. Entonces, yo voy aquí y le digo, vamos a escribir Docs. En este caso, mis documentos viven todos en la nube. Y yo, usualmente, o nosotros para cambiar alguno de estos documentos, lo que hacemos es que, por ejemplo, abro esto, pero en este caso yo no estoy trabajando en mi computadora, sino que a través del browser yo estoy editando un archivo que está en otra computadora, que está en la cloud, en la nube de Google. Está claro que quien también, quien usa Google Docs sabrá que siempre cuando tenemos estos archivos también se sincronizan en nuestra computadora, de vuelta, y tenemos como una versión de esto que se llama, bueno, en este caso, rootcommandspersonal.gugdocs, algo así. Tiene una extensión en particular. Pero, usualmente, si yo lo quiero abrir, no se abre ninguna aplicación, como se haría con un archivo de Microsoft, es decir, PowerPoint, insisto, etc. Sino que se trae el browser, que el browser en este caso es mi manera de interactuar una vez más con este software. Cuando estoy hablando del software, estoy hablando de la página, estoy hablando de estos botones aquí arriba, que insisto, no están instalados en mi computadora, sino que están en un servidor externo. Entonces, GitHub, GitLab, Big Bucket, etc., lo que me permiten es hacer algo muy similar. Me permiten a mí utilizar el software, en este caso, o la herramienta, en este caso se llama Git, en otra computadora, en una nube. Como sucede con Google, para yo poder hacer tal cosa, tengo que tener una cuenta, me permite tener cierta cantidad de espacio, de crear cierta, digamos, supongo que habrá un límite, y si yo necesito más cosas, pues puedo empezar a pagar, como muchos de estos modelos de negocio. Pero lo importante entender acá, es que GitHub, GitLab, Big Bucket, son sencillamente un servicio en la nube, que me permite a mí guardar repositorios de tipo Git. Pero al mismo tiempo, como en el caso del software de Microsoft, yo puedo tener Git instalado en mi computadora. Entonces, muchas de estas cosas que ustedes vieron, vamos a ver si hay uno... Por ejemplo, acá, GitInit, GitClone, estos son los primeros comandos que se ejecutan en una terminal, supongo que eso fue obvio en la clase. Pero eso quiere decir que yo tengo, en este caso, Git instalado en mi computadora, y puedo comenzar a trabajar dentro de ella. Lo que va a hacer Git, básicamente va a ir trazando, va a ir registrando, va a ir documentando cada cambio que se haga, en cada uno de los documentos que están dentro de la carpeta a la que yo le hice este GitIn, y en cualquier carpeta, obviamente, interna a esa, ¿no? Entonces, lo que se llama recursivamente dentro de esto. Entonces, Git me permite a mí llevar el versionamiento, los cambios, quién los hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Eso yo lo puedo hacer en mi computadora. Yo no necesito mi GitHub, mi GitLab, para tener un repositorio Git. Yo lo que necesito es Git. Del mismo modo, como para tener un documento de PowerPoint, necesitaría el software de PowerPoint, el de Office, y correrlo allí, crear cosas dentro de ese software. La diferencia, insisto, es que Git no es un software para crear nada. Es un software para ir registrando los cambios que uno hace en archivos, usando usualmente otro software. Ok, entonces, en el caso de esta clase, había, por ejemplo, archivos de tipo, de Python. Habían, creo que, algunas macros de Python. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitaba? Déjame ver si puedo rescatar alguna de estas cosas. ¿Qué necesitaba? Necesitaba era tener un editor de texto. Ese sería el software que estoy usando para editar mis archivos, pero no tiene por qué hacer eso. Un archivo, también, como les dije, puede ser un documento en látex, ¿no? O sus tesis, por ejemplo. Uno bien puede tener eso documentado dentro de un repositorio de Git. En ese caso, yo lo que estaría haciendo es, uso el software para compilar mi documento en látex. Y voy llevando el registro de los cambios en Git. Entonces, una vez más, Git lo que me permite es ir registrando eso. La historia de lo que está pasando. Git, estas tres, por ejemplo, estos tres ejemplos que están aquí, lo que me permite a mí es poder tener esa misma historia, esos mismos documentos versionados, ahí la palabra, en un servicio en la nube. ¿Ok? Pero lo que, insisto e insistiré, lo que hace Git en general es permitir que uno pueda tener esa historia documentada. Es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo trabajos con otras personas. Ahí es cuando más, es más evidente, porque habrá mucha gente que dice, bueno, ¿para qué necesito saber yo si toda la vida he trabajado, por ejemplo, insisto, en un Google Doc, o en el mismo látex, yo cambio tres líneas hoy, o creo medio capítulo hoy, porque estaba trabajando, o incluyo una nueva figura hoy? Eso lo guarda el archivo. Así que me interesa a mí ver la historia de ayer o antes de ayer. En el caso, sobre todo, del software, sí es importante tener esa historia. Poder ir hacia atrás, bueno, antes no, hacia atrás en el tiempo, por ejemplo. Recuperar algún proceso, que por ejemplo, yo tenía algo que funcionaba, básicamente. Hice algunos cambios, y ya no funciona. Eso ya, por ejemplo, es la manera más clásica de utilizar G, porque yo sencillamente me voy a regresar a la versión anterior, y como está versionada, como hay un comita allí, yo puedo sencillamente deshacer el cambio, o clonar el repositorio antes del último cambio. Y cuando se está trabajando en equipo, sí es muchísimo más importante, porque ahí sí van a ver más de una persona interactuando con un mismo repositorio, que es lo que quisiera que hoy al menos jugáramos un poco. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, me queda claro. Entonces, dime. Ahí el programa, al crear la nueva, digamos, por ejemplo, yo hago una modificación. Entonces, el programa me va a guardar otro archivo, pero con esa modificación, o yo lo guardo el cambio, como en un historial, al que uno puede acceder para, por ejemplo, crear una copia hasta ese punto. No sé si me explico. Sí, sí te entendí. De hecho, es una muy buena pregunta, porque él no guarda todo el archivo otra vez. Él guarda solamente el cambio. ¿Sí? Bueno, digámoslo así, él guarda la diferencia. Y eso se los puedo evidenciar aquí, muy sencillo, con uno de esta... Cualquiera de estos repositorios me debe servir. Por ejemplo, si le hago... Yo sé que quizás un error a punto, pero si le hago 150 cambios a un archivo, no es como que van a crear 150 archivos, ¿va? No, exactamente. No, exacto. Y no, insisto, no es para nada una pregunta tonta. De hecho, originalmente hay muchos procesos de versionamiento, en lo que sí, hacía una copia entera. Y bueno, como estamos hablando del software, el software al final del día son caracteres. Y suelen ser muy livianos. O sea, cuando no hay imágenes, cuando no hay archivo, el software como tal, son letras y números. Y corchetes y comas, etc. Entonces, no es que sea muy costoso desde el punto de vista computacional hacer esas 200 archivos que te acabas de mencionar, pero obviamente no es la solución más inteligente, llamémoslo así. Pero lo que sí les quiero mostrar, por ejemplo, con este cambio, es el cambio. Entonces, GitHub me permite a mí visualizar esa diferencia. Entonces, a la izquierda lo que ustedes están viendo es el archivo antes de ser modificado y después de ser modificado. Entonces, esta persona lo que hizo fue sencillamente sumar un par de líneas. ¿Ok? Entonces, lo que guarda GitHub detrás en el sistema es sencillamente este cambio. Obviamente, ¿dónde va el cambio? Y este cambio. Eso lo hace muchísimo más eficiente que guardar, como tú bien dices, 200 veces el mismo archivo. Entonces, al guardar el cambio, se hace mucho más eficiente y mucho más compacto también. ¿Ok? Sobre todo, insisto, porque volviendo al tema del software, suelen ser estos caracteres y son muy pequeños. En términos de cuánto pesa un archivo, son siempre bytes, básicamente, de la diferencia. Entonces, uno puede tener JIT en la computadora. De hecho, es la manera que uno usualmente hace las cosas. Uno tiene JIT instalado, uno trabaja en local, como dice uno, trabaja en la computadora, en un documento, en un pequeño programa en Python, etc. Y lo versionas dentro de ese JIT y también lo subes, digamoslo así. Haces el pull, el push, perdón, hacia la misma versión del repositorio, pero en uno de estos servicios en la nube. Que obviamente es súper útil, porque me permite a mí, uno, trabajar con varias personas. Que es lo que insisto, insistiré varias veces. Pero también tener esta copia, digamos, este backup de mi trabajo en otro sitio distinto a mi computadora. Que también, insisto, cuando uno está trabajando en cosas, sobre todo en su propio trabajo, es decir, por lo que le pagan a uno, es algo vital hacerlo así. Otra consulta. Si, por ejemplo, yo elimino el archivo, pero no estoy trabajando con usted, ¿a usted se le elimina? O sea, yo soy la persona que sube el archivo. Y lo estoy compartiendo con usted. Entonces, si yo lo elimino, ¿se le eliminará a usted? No, no. Es que esto no funciona como... Esto no hace una sincronización como la que uno se imagina cuando uno tiene Dropbox, o cuando tiene Google Drive, o OneCloud, supongo que es como la que se llama la de Microsoft. No hay un proceso de sincronización automático. Todo pasa porque uno decide que pase. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la respuesta corta es no. No sucede. De hecho, tú, si eliminas un archivo... Voy a usar este ejemplo, porque este ejemplo es precisamente la página, entre otras cosas, pero también es la página de las clases que ustedes vieron. Entonces, bueno, hay varias personas que colaboramos en ello. Y entonces, en este caso, lo que les quiero mostrar... Así está la escuela, perdón. Nosotros, cada uno de nosotros, por ejemplo, hay un repositorio genérico, en este caso se llama School2021, y después sabemos todas las personas que le hemos hecho una copia a ese repositorio. O, como se dice en esta jerga, que hemos hecho fork de ese repositorio. Entonces, si yo le explico acá el fork, son todas aquellas personas que tienen una copia del repositorio para el momento en el que se hizo la copia. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es decir, por ejemplo, yo estoy por aquí, desde mi cuenta, Arturo, Art Física, me llamo así en GitLab, en GitHub, perdón. Entonces, yo hice esta copia al mero comienzo, digamos, porque de hecho fue el que creé el website, y después los demás me ayudaron a llenarlo. Entonces, mucha de esta gente hizo una copia, entre ellos, los estudiantes que estaban viendo las clases en vivo. Si, por ejemplo, algo cambiase a quienes... Es Dios, perdón. Si algo cambiase en el repositorio original, digamos, en la que el repositorio madre, o como se llaman aquí, el repositorio origen, si hay algo, yo mismo incluso puedo cambiar algo acá, a ninguno de los que ustedes vieron hace un minuto que hicieron fork, les va a pasar nada. ¿Sí? No hay una sincronización automática. Tampoco hay una sincronización automática en sentido contrario. Ahora vamos a ir a mi copia, mi copia de ese repositorio. Entonces, si yo me doy clic aquí mismo, lo puedo hacer con cualquiera porque es público, mi copia, en este caso, está retrasada con respecto a los últimos cambios que se hicieron en el origen. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, hay varias cosas. Primero, la última vez que pasó algo aquí fue hace seis días. si yo me regreso al repositorio original, nótese que lo que cambia es bastante sutil, es la cuenta original, ¿no? La cuenta genérica se llama escape 2020. Nótese que este cambio, o la última vez que se hizo un cambio, mejor dicho, lo hizo Thomas, o el usuario Billiut, y la hizo ayer en el repositorio origen, aquel en el que estamos trabajando todos, ¿ok? En mi copia, si una vez más se dieron cuenta, primero cambia el usuario Art Física, eso yo, y la última, el último cambio, perdón, que se hizo en mi copia, lo hice yo, que no tiene por qué ser así tampoco, yo puedo colaborar con otros en mi copia, pero en este caso lo hice yo mismo, y fue hace seis días, entonces me doy cuenta de que mi copia está retrasada respecto al repositorio original, ¿ok? Si yo quisiese a este punto hacer algún cambio que después quiero propagar al repositorio original, al archivo al repositorio origin, git, y en este caso github, pero en general git, es decir, que así es, estés en git lab, en big box, etcétera, no te va a dejar hacerlo, te va a exigir que tú primero te hagas con los cambios que ya hay allá, que tú aún no tienes, antes de meter tu cambio, ¿sí? Entonces, esa es una de las múltiples razones por la cual git es tan popular es tan popular y insisto, es de hecho el estándar de versionamiento de cualquier cosa. Es precisamente porque impide que nosotros como humanos tengamos esa clase de colisiones, de errores, cuando estamos colaborando. Entonces, para yo hacerme con aquellos cambios, obviamente hay comandos, y es la parte que mostró Max, que es mucho más, llamémoslo pesada, por decirlo así, porque está trabajando en la terminal, pero yo, como tengo esta interfaz, yo lo que puedo hacer es, esto significa que me traigo los cambios. Se dice traer y sumar los 36 cambios que han habido desde la última vez que yo tuve una copia o una copia actualizada del repositorio madre. Yo le digo que sí, que se los traiga y los ponga adentro, y en este caso, nótese que es exitoso, no tiene por qué ser así siempre, pero en este caso es exitoso, ¿por qué? Porque de los cambios que yo tengo en el mío, con respecto a los cambios nuevos que yo no tenía, no hay ninguna colisión. Si, por alguna razón, yo hubiese cambiado un archivo que también se cambió al mismo tiempo o un poquito después, no importa, pero lo que quiero decir es que yo, algo pasó en el repositorio original, y yo cambié un archivo allí que también cambió allá. Cuando vaya a hacer ese merge, me va a decir, usted no puede hacer eso automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay una, en la jerga de esto, se llama una colisión. ¿Sí? Y usted debe, y nosotros debemos resolver ese conflicto antes de ya una vez, antes de yo hacerme con los cambios y de yo pujar los míos. ¿Ok? Entonces, ahora nótese que después de que yo hice eso y como no había ninguna colisión, como no había ningún conflicto entre lo que yo he cambiado y lo que cambió allá, todo salió bien y ahora miren que este sigue siendo el mío, ¿Sí? Arturo, Art Física. Pero en este caso, ¿cuál es el último cambio? Bueno, el mismo que estaba allá, el hecho por Tomás, ayer. Entonces, ahora yo sí podría, imagínense que yo tuviese algún cambio aquí, ahora yo sí podría contribuir, y es lo que aparece aquí, contribute, contribuir, o sea, sumar ese cambio al repositorio original. Entonces, no hay una sincronización automática, de hecho, nunca lo va a ver, siempre van a haber acciones explícitas de su parte y de parte del que reciba allá en aquel lado para poder hacer este tipo de actualizaciones uno con el otro. ¿Ok? Y como les dije, y es muy importante, si hay alguna colisión, no va a pasar, no se va a sobreescribir una o la otra, al menos que ustedes explícitamente exijan que eso ocurra. ¿Ok? Pero hay una acción explícita de nuestra parte y de hecho no es trivial, sobre todo en los comandos, hay que escribirlo para poder decir, no, yo de verdad quiero solapar, sobreescribir aquello por lo mío, o al revés, traes de aquello, no importa que borre lo que yo ya hice porque de hecho lo que ya está ya es mejor, por la razón que sea, eso hay que hacerlo explícito. ¿Ok? Respecto a eso, tengo un poquito de dudas y tal vez comentarios, yo usé ítem del pasado, un amigo insistió en que lo usáramos para un proyecto y lo estoy usando específicamente, usamos un software de tercera que llamaba Kit Cracker, que con él estábamos haciendo los pull, los push y los commit, la verdad es que los comandos me tienen un poco confundido, tengo más o menos una idea de qué hace el pull, qué hace el push, el commit, casi no, el merge, tampoco sé qué hace y tengo más bien duda de cómo se exige también una versión de un software que ya esté aquí, por ejemplo, qué tal yo quiero acceder a un software y lo voy a hacer el fork, pero no quiero hacerle fork a la versión actual, sino a una versión 1.0, por ejemplo, también se puede, o sea, y para el que está, yo sé que supongo para el que está haciendo la edición, la versión tiene que estar ahí, con eso no creo que haya tanta duda, pero si yo soy alguien que está haciendo un fork, puedo acceder a una versión anterior de un software de otra persona. Sí, a ver, primero la primera pregunta es sí, en los comandos suele ser hay que aprendérselos, o sea, es como que ir a una clase de matemática y hay cosas que sencillamente hay que aprendérselas, ¿no? Pero hay más de una herramienta para hacerlo desde una parte gráfica, tú por ejemplo mencionabas Cracker, Cracker es un software, que lo que me permite a mí es hacer edición, entonces vamos a, no me acuerdo cómo se escribe, creo que se escribe así, Cracker. Ajá, por ejemplo, esta, no, esa es otra cosa, esa es otra cosa, Keep Cracker, al principio Keep Cracker, Cracker, ahí, aquí está, por ejemplo, vamos a ver, entonces, no sé, nunca le llego a lo que me estás hablando, pero voy a usar uno genérico, está Atom, por ejemplo, Atom es un editor, todos estos son al final del día editor, está Visual Studio también, creo que se llama así, Visual Studio, que es aquel que hace Microsoft, y es gratis también, entonces, lo que permiten estos software, es básicamente tener una interfaz en la que yo estoy editando, y la gran mayoría de las veces es código, sí, pero que tiene funcionalidades que me permite a mí, no sé si esto se logra ver, pero aquí está, tiene un botoncito, llamémoslo así, que me permite a mí hacer pull, hacer push, etcétera, sin necesidad de la terminal, sino que el software me lo permite, yo por ejemplo, en ese caso, yo uso Atom, que fue el que mencioné en ese momento, yo no sé si estoy compartiendo, vamos a traernos una de estas, vamos a volver acá, sobre el navegador, creo que está compartiendo, sobre el navegador, entonces voy a compartir, y voy a compartir de nuevo, para que vean el texto entero, y así les puedo mostrar este otro software, ok, texto, uno acá, ok, supongo que ahora sí, que ven un software así como todo oscuro, supongo que esto lo puedo hacer más grande, este repositorio, es de hecho el repositorio que les estoy mostrando, el de las clases, ok, entonces, volviendo al tema de JIT y la interacción con JIT Hub, por ejemplo, o con cualquier servicio de JIT en la nube, en este caso, ahora que lo veo, no veo que no lo veo, ok, vamos a agarrar este otro, que si lo veo aquí, perdón, aquí hay otra ventana de Atom, pero insisto, botones aquí, botones allá, el software que elijan, Visual Studio, Cracker, o Atom, o habrá otros por allí, insisto, habrá una interfaz gráfica más o menos distinta, pero va a ser más o menos lo mismo, primero, lo que te permite, insisto, todos ellos son editores, y como esto que están habiendo, yo tengo aquí un código, que bueno, no es código, de hecho es HTML, que no le vayan a llamar código jamás en su vida, HTML, y entonces, tengo en este caso, mi proyecto de JIT, de JIT, ok, en este caso, este proyecto de JIT, lo tengo en JIT Lab, en el SER, es la página de Atlas Open Data, en la que estoy trabajando, entonces, aquí como ustedes ven, insisto, esto más o menos es, es similar a nosotros software, así que no, no es una cosa solo de Atom, lo que les diga, les va a servir para cualquiera, usualmente, ustedes pueden ver el tri, del repositorio, es decir, carpetas, archivos, lo que sea que esté dentro, de ese archivo, de esa carpeta, en la que se hizo JIT Ine, hay usualmente cambios de colores, de aquí pasa de blanco, a una especie de amarillo, pero insisto, siempre hay un cambio de colores, que le permite a uno como humano, reconocer que esos, archivos, o que esa carpeta, contiene archivos, que están cambiados, respecto al repositorio, que está en la nube, entonces, te permite ver eso, de una manera más gráfica, por el lado, con el comentario, que me hacías antes, aquí abajo, lo que pasa es que, no sé si, esto no sé si lo, lo pueden ver ustedes, no lo puedo, no creo que lo pueda ser más grande, pero lo que ustedes ven aquí, es por ejemplo, en esta parte de la derecha, voy a mover esta cosita, de algún lado aquí, primero, yo estoy viendo, una serie de archivos, el path, el camino al archivo, junto con el nombre del archivo, que han cambiado, ok, entonces dice, aquí dice, cambios, que no están siendo trazados, o sea, cambios que, cambió el archivo, pero aún yo no he hecho ningún commit, aún no le he dicho a JIT, hey, este cambio, lo voy a colocar dentro del repositorio, hay veces que no es el caso, a veces yo estoy cambiando algo, y lo voy a volver a borrar, entonces no, pero igual se da cuenta, y dice, mira, esto que está aquí a la derecha, gracias por irse escribiendo, por cierto, dime respondiendo, esto que está aquí a la derecha, son los archivos, que tú has cambiado, respecto al, 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 al clon que hiciste, ok, la siguiente de abajo, insisto, botones más, botones menos, pero en todos los, estos editores son iguales, lo que me va a decir ahora es, si yo, paso todos estos señores, de aquí para abajo, no sé qué cambió, me está diciendo ahora, estos, estos cambios, ahora están siendo trazados, por JIT, es decir, esos son cambios, que yo, pretendo, colocar dentro del repositorio, en este caso, lo puse todo, para que, para que lo vieran como un ejemplo, y después está la opción, de hacer commit, y dice aquí bien clarito, commit message, entonces, siempre, 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 JIT les va a pedir, a ustedes como usuarios, que escriban un comentario, sobre ese commit, la idea es que el humano, que está interactuando, con la computadora, escriba algo, que le recuerde a ella, a él, o a su grupo, qué fue lo que se comentó, qué fue lo que se está colocando allí, qué cambios hicieron, entonces, bueno, cambio, nueva página, del grupo, tal, 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 tengo que escribir aquí, que no sea muy largo, sí, página home, por ejemplo, para darles un ejemplo, cambio de la página home, sí, qué cambio, bueno, tres botones nuevos, estoy inventando, ok, pero, escriban algo, que tenga sentido, para ustedes mismos, y para quien, en caso de que estén trabajando, para alguien más, con esas otras personas, después, yo puedo hacer un commit, aquí, entonces, en vez de ir a una terminal, que en este caso, se los puedo mostrar aquí, vamos a, abrir una terminal nueva, si me la da a mi computadora, donde me habrá puesto la terminal, ok, ahí está, un segundo, chicos, la muevo, no, no quiero todas las ventanas, quiero solo una ventana, porque no me de, señor, nada más te quiero a ti, no a todo, ok, entonces tengo esta terminal acá, vamos a hacerlo un poquito más grande, este repositorio, este repositorio que tengo, que les estoy ilustrando, con, con Atom, insisto, está aquí, está en este pad, si yo les muestro, y hago un ls, esto es el mismo contenido, de lo que está, de lo que está aquí, porque no fue hasta allá, porque no, perdón, falta quitar, ahora sí, si yo hago esto, ahora sí puedo ver lo que está aquí dentro, este es el nombre, AOD, Website, Hugo Framework, aquí está igual, arriba a la izquierda, AOD, Website, Hugo Framework, y dentro están, esas carpetas, y ese contenido, no, entonces yo podría, por ejemplo, hacer, por comando, JIT Status, y darme cuenta, que hay una serie de archivos, por ejemplo, hay algunos nuevos, y hay algunos modificados, y lo hago, por líneas de comando, en este caso, ok, la siguiente cosa, que yo puedo hacer, es hacer, JIT Commit, en este caso, siempre voy a tener que poner un mensaje, y esto es, insisto, esto es siempre, esto no es, que ustedes tienen la opción, de no hacerlo, ok, y eso es básicamente, porque JIT está programado, para prueba de humanos, básicamente, que es, lo que ustedes más quisieran, no, lo que más queremos, que esté a prueba de humanos, pongo mi comentario, cambio, página, home, cierro mi comilla, y le doy enter, no lo voy a hacer, porque no quiero comentarlo, pero, en vez de hacer esto, lo que, Atom, Visual Studio, como les dije, o Kraken, etc., me lo, me lo permite hacer aquí, entonces, lo que me hace, es hacer una interfaz, un poco más, amigable, y decir, mira, para hacer el commit, tienes que igual, escribir un comentario, eso no te lo puedes saltar, y haces, commit to the master, entonces, esto se va a cargar acá, y las otras cosas, que están aquí abajo, les va a permitir a ustedes, por ejemplo, hacer, push, porque la siguiente cosa, que yo haría aquí, una vez que, una vez que hago el commit, es, en este caso, tendría que hacer, git push, que igual, insisto, en este caso, no va a pasar nada, porque yo no tengo ningún commit, me dice, todo está al día, entonces, yo hago git push, aquí, con un comando, en un, en un, visualizador, en un editor de esto, sencillamente, va a ser un botón aquí, que como me parece aquí, dice git pull, o dice solo pull, perdón, en este caso, lo mismo para hacer push, o force push, entonces, estas, interfaces, o este software, todos son gratis, Atom, Kraken, Visual Studio, Sublime, creo que había otro que usaba, alguien que trabajaba conmigo, te permiten llevar, una manera mucho más ordenada, lo que yo estoy trabajando, y de interactuar, con el repositorio, en la nube, a través de, de, una interfaz gráfica, en vez, de, en vez de la terminal, no sé si eso te ayuda, pero es exactamente lo mismo, entonces, esa, esa por, esa por una parte, y digamos, los comandos hay que, hay que aprendérselo, es, 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 es parte de la, y de hecho, tampoco hay muchos, y hay cosas que son mucho más complejas, y uno tampoco se necesita saber de memoria, para eso no, sencillamente escribe en Google, ¿cómo es que sobreescribo, eh, un push, o un pull, y, y, y lo, y luego no lo consigue, hay muchas cosas que yo mismo no me sé de memoria, eh, respondiendo a tu segunda pregunta, es, si yo puedo hacer un fork, o mejor dicho, son dos cosas distintas, yo no creo, porque no voy a decir que no se puede, pero yo no creo, que se pueda hacer un fork, de una versión pasada del software, ¿sí? porque, ¿qué es un fork? una vez más, un fork es, creo, por definición, es, una copia del software, o una copia del repositorio, no hablemos de software, porque, insisto, no puede, no tiene que ser software, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy mencionando, es sencillamente un website, que yo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, no es software. No puedo hacer una copia de algo del pasado, pero sí me puedo hacer conversiones, ¿ok? Las puedo clonar, que sería el otro, el otro, el otro, el otro modo de hacerme con ellas, entonces, voy a buscar un repositorio, creo que nuestra escuela, no tiene versiones, si yo me voy a, sí, creo que debería aparecer por aquí arriba, algo así como versions, y aquí de hecho no, no hay, entonces vamos a, pensemos en algo que tenga versiones, vamos a buscar Atom, el mismísimo repositorio de Atom, del software, ¿sí? Atom repo, en GitHub, supongo que debe estar allí, aquí está, este es el repositorio del software que les estoy mostrando, ¿sí? Como ven, hay más de 2.600 personas mirándolo, más de 56, 55 mil personas le han dado una estrella, y ha sido, le han dado forma de 16 mil veces, ¿ok? este es el software de Atom, es el original, volviendo al tema, este software tiene, releases, ¿sí? Tiene versiones, tiene release, se dan cuenta, este es el 1.57.0, que son esos numeritos que aparecen también en las, en las aplicaciones, en los teléfonos móviles, etcétera, entonces, obviamente una vez que se llega a un estado estable del software, y ya sea porque se hizo un cambio a mejoras, o porque se reparó algún defecto, o alguna falla de seguridad informática, este tipo de cosas, se crean nuevos releases, entonces, si yo me voy aquí al release, este es el último, como dice bien, en mayo de este año, 11 de mayo, pero yo puedo ver los anteriores también, ¿sí? El anterior de este, hay un beta de este, y así sencillamente puedo ir atrás en el tiempo, y seguir viendo las páginas y páginas, porque seguro tiene muchísimo, pero imagínense que por alguna razón, yo necesito un software, eso, con la versión del 14 de julio del 2020, voy a darles un ejemplo random acá, ¿no? Entonces yo me puedo hacer con este, con esta versión, si yo lo clico acá, lo puedo descargar, aquí están, digamos, todas las diferentes formas de hacerlo, que si, def, etcétera, punto zip, entonces, yo, insisto, hasta donde yo sé, yo no puedo hacer un fork, de una versión pasada, porque un fork, es por definición, una copia del estado actual, de ese, justo en ese instante, de ese software, o de ese repositorio, mejor dicho, pero si me puedo hacer con versiones anteriores, ya sea descargándolo, o ya sea también haciendo un git clone, en este caso, en este caso hago una copia, pero una copia que, que está desconectada, llamémoslo así, del repositorio, porque ya no, ya tú no, y eso también tiene, no sé si les tiene sentido también para ustedes, pero ya, no vale la pena tener un fork, o, por la misma definición, que tú ya no puedes colaborar, en una versión que ya está cerrada, ¿sí? Ya se, ya eso se empaquetó, ya esto está empaquetado, y no se le puede hacer cambios, cualquier otro cambio, irá a la siguiente versión, entonces, tú, en esta filosofía, llamémoslo así, tú te puedes hacer con versiones anteriores, sí, con versiones estables, con, con release anteriores, pero no vas a poder, eh, hacer, eh, ¿cómo se dice? este, no vas a poder proponer un cambio a esa versión, porque ya, ya está fijada, lo que puedes hacer es, obviamente, si cuentas un problema, o un error, o quieres hacer una mejora, la tendrás que hacer, sobre el estado actual, ¿sí? Sobre la, el momento actual de eso, y puede ser que lo que tú hayas conseguido, ya esté reparado, y si no es el caso, pues puedes colaborar, pero tendrás que colaborar con la, con la versión que se está modificando, aquellas anteriores ya están congeladas, en el tiempo, y es que Julio estaba ayudando, con un programa, eh, disculpa, no sé si alguien está hablando, pero es imposible entenderlo, hay, hay alguien hablando atrás, no sé si estabas preguntando, pero hay una chica, eh, hablando detrás, de quien sea que quiera hablar, y es, lo hace imposible entender, eh, pero bueno, digamos, atenta de responder a las dos preguntas, hay, hay software que te permite llevar, repositorios de sitio, yo obviamente se los aconsejo, como se dan cuenta, yo mismo uso uno de ellos, este se llama Atom.io, no es el único, eh, a mí Atom me parece bastante bonito, porque no tiene tantas cosas, que usualmente yo no necesito, ¿sí? Si a ustedes en algún momento, obviamente puede ser que les falte algo, no podría imaginar qué, pero bien puede que les falte algo, y quizás Visual Studio si lo tiene, mientras que Atom no, pero a mí Atom me parece un, un buen compromiso entre tener algo que me hace, lo que necesito que haga, y al mismo tiempo que tengo una interfaz mucho más sencilla, que estos otros, que a veces suelen ser, eh, eso, como mucho más vistosos, ¿no? y en mi caso no hace gran diferencia, pero insisto, puede ser que Visual Studio tenga, eh, features, tenga propiedades, tenga, cosas que, que en su caso particular, le sea más útil, que Atom, por ejemplo. Pero no está de más, insisto, familiarizarse con la, con la terminal, de verdad que, de verdad que no, para cosas sencillas, eh, o mejor todo lo contrario, para cosas más complejas, eh, usualmente la interfaz gráfica, llega a un punto en el que ya no puede hacer ciertas cosas, entonces les va a tocar hacer algún, eh, algún comando, sobre todo el comando inicial, suponte que yo, y era el ejercicio que quería hacer con ustedes, yo me voy a venir acá, a GitHub, por lo que les pedí, voy a, por favor, si tienen una pregunta, me van diciendo, porque voy a hacer algo aquí, mientras voy hablando, que es lo que quiero hacer. Eh, voy a crear una organización, para nosotros, como veis, hay varias organizaciones, con varias personas, algunas, tesis universitarias, por ejemplo, y tengo, los estudiantes que sigo, chicos de Latinoamérica, está la organización Escape, que es la que contiene, las personas que dimos la escuela, está, la organización Open Data, del CERN, que también son un montón de personas, colaboro con ellos, y así sencillamente, entonces vamos a crear una para nosotros. Eh, e insisto, si tienen alguna pregunta, díganme, muchachos. Yo hice todo esto, gratis, llamemos, esto creo que lo llamamos, fundamentos de computación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muchachos, ¿cómo se llama en la clase, en la que están, que yo no la sé? Tópico, tópico de computación. Gracias. Obviamente, bueno, lo escribo en español, pero, uno, no dejen espacios, acostúmbrense a no dejar espacios, aquí no es, eh, un problema, pero se los aconsejo al principio, porque aquí sí es un problema, no te sé que nada, 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 nada tiene nunca espacios en los nombres, si ustedes tienen espacios en los nombres, les va a dar problemas, eh, muy, muy grandes, pues, o sea, que no, a veces son, muy difíciles de ver, porque dices, pero que no entiendo, ahí está el archivo, ahí me pasa, qué pasa, que tienen un espacio en un nombre, y eso es, eh, es algo que no se debe, no se puede hacer en, en este tipo de cosas, eh, una vez más, esto es un nombre, entonces aquí no hay problema, pero acostúbrense tampoco a poner acentos, eh, ni ningún carácter especial, eh, vamos a ver el mío, si vamos a hacer esto aquí así, le decimos que, entonces aquí por ejemplo, vamos a ver si ya en el Classroom hay varios de ustedes, creo que sí, si yo me regreso acá, y refresco, eh, cuatro de ustedes ya me han dado, eh, el nombre, no sé por qué hay, vamos a ver a Felipe, Felipe me dice que se llama Felipe Vanegas 1, si yo voy aquí, invito a Felipe Vanegas 1, y lo encuentro, no está además que, si quieren usar, ¿dónde estoy? perdón, voy a buscar otro de esos cuatro, está Hernán, Hermán, perdón, tiene este otro nombre, me vengo acá, y lo invito también a él, lo voy a hacer nada más con estos cuatro, pero solamente para que tenga una idea, y después obviamente él suma los demás, Víctor no veo nada, y Ricardo no veo nada, no sé qué fue lo que hicieron, Laura, pues eso es el suyo, vamos a incluir a Laura, a ver si hay uno más aquí, en los comentarios están, hicimos en los comentarios, pero es que, sí, por eso, pero es que tiene que estar en la tarea, o sea, váganlo en la tarea también, por favor, ok, este, porque recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla, y esto no, si ustedes no me dicen que hay comentarios, no veo nada, de hecho no me lo está asignando, Julio, me lo da por aquí, y bueno, tampoco es que había muchos, hay uno solo, vamos a invitar a Julio, y lo dejamos ahí, no, ese, no, ese era el software que utilicé, ah, ok, ok, vamos a abrirlo por aquí, para que, creo que se referían a los comentarios de Google, claro, no, hay una, hay una tarea, muchachos, es que la tarea pide subir un archivo, no, no, escriban, escriban, no, solo puedes comentar, Julio, si así se dio, comentar, y le das enviar asignación, ya, como completado, este, tampoco hay nada aquí en los comentarios, ahí está, show, class, comments, creo que somos nosotros, ah, no, pero no, se pongan, llenen la tarea, eh, bueno, vamos a volver a uno más, y ya, entonces, completo este setup, esto, supongo que ya está guardado acá, y creé esta organización, entonces, qué hace esta organización, o qué, qué es una organización, lo que me permite hacer un montón de gente, eh, y asignar, eh, permisos, para que podamos interactuar con diferentes repositorios, que ustedes creen, otros, etcétera, estamos dentro de un espacio donde podemos crear repositorios, y que al mismo tiempo, eh, los repositorios no son de nadie, digámoslo así, no son de una cuenta en particular, sino de la organización, eh, lo cual lo hace también bastante viable, porque si alguno de nosotros es el dueño, y se muere, por las razones que sea, mañana nos quedamos sin el acceso, sin los permisos necesarios, en cambio en una organización, podemos asignar permiso, y si se nos muere uno de los desarrolladores, pues, tratamos a otro, y, y, y lo olvidamos, eh, aquí, ¿qué más me está preguntando esto? hay algún, vamos a decir que vamos a escribir código, en un PC, how many people, vamos a decir que entre, más de 25, creo que sí, proyecto educativo, son cosas más bien, auxiliares de esto, ok, what you expect, in the next seven days, manage code, collaborate with the code, sí, eh, y este, vamos a ver estos dos, do you have an existing repository for your project? No. Entonces, tenemos la organización, tópicos de computación, a los cuatro que puse, a los cuatro o cinco, creo que coloqué como ejemplo a invitados, pues, cada uno le llega un mensaje, un email, y ustedes, obviamente pueden aceptar o no, porque, como se dieron cuenta, yo no necesito permisos para invitar a nadie, pero esa persona, bien, tiene el derecho de, eh, de rechazar la invitación, pero yo puedo conseguir a todos los usuarios de GitHub, ¿no? Si, si conozco su, su nickname. Vamos a crear un repositorio nuevo, en este repositorio vamos a, hacer algo, Dumi, algo de juguete, es como lo llamamos, lo llamamos ejercicio uno, insisto, nunca, 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 nunca dejen espacios, por favor, una descripción, repo, para, practicar, entre nosotros, que sea privado, aquí, también puede ser, perdón, que sea público, también puede ser privado, privado significa, que lo vamos a ver solo aquellos que somos parte de la organización, puede ser, puede, obviamente ser útil, ustedes están trabajando dentro de un, un paper, en una publicación, un análisis, etcétera, y quieren que nada más las personas que, que trabajen en ellos, pues tengan acceso, y no que sea visible en el, al resto del mundo, eso se puede hacer gratis, en GitHub, antes, no se podía, ¿ok? Muchachos, alguien está agregando, comentarios privados, no sé qué, lo que tienes que hacer es, responder la tarea, porque si no, no los voy a conseguir, vamos a sumar, también me permite a mí, comenzar un repositorio, teniendo un archivo, README, suele ser útil, también hay un archivo, este lo, quizás lo, quizás no, seguro lo mencionó Max, se llama, GTignore, y me paro aquí un segundo, GTignore suele ser, o mejor dicho, en el archivo, GTignore, se suelen guardar archivos, o nombres de archivos, o nombres de extensiones, de archivos, que yo no quiero, en el repositorio, insisto, suele ser muy útil, porque hay veces, que el repositorio, es un software, que además me permite, compilarlo, y tener, ya la versión compilada, yo usualmente, ustedes usualmente, no van a guardar, la versión compilada, del software, ustedes van a guardar, es el código, llamémoslo así, o por ejemplo, están trabajando, en un paper, en latex, y no quieren, que el pdf, que se genera, de compilar el latex, se guarde, en el repositorio, también suele ser, muy común, uno no guarda, el resultado final, en el repositorio, entonces uno pone allí, que ignore ese archivo, o en mi caso, hay unas páginas, de internet, que estoy haciendo, que también creo la página, o sea, dentro del mismo repositorio, yo creo la página final, que es la que va a ir al servidor, esa página, yo no la estoy guardando, es decir, yo no estoy guardando, el producto final, estoy guardando, son las piezas, que crean ese producto final, es lo que se suele hacer, entonces, se escribe dentro del ignore, qué cosas, yo no quiero, que jeep, preste atención, o sea, que no las guarde, otra cosa, que suele pasar, quizás muchos de ustedes, lo han visto ya, cuando uno trabaja, por ejemplo, en algunos, editores de texto, ese editor de texto, crea un archivo temporal, tanto en tanto, del archivo, que ustedes están en abierto, justo en ese momento, y se llamará, a veces se llama exactamente igual, pero el punto, algo diferente, o a veces, le ponen un punto, al principio, y el nombre, exactamente el mismo nombre, del archivo, cosas así, que es un mecanismo, que tienen los editores, para tener una, digamos, una última versión, y en el caso, de que ustedes, por ejemplo, cierren sin guardar, o se le apague la computadora, etcétera, esos archivos, que están allí, permite recuperar cosas, antes de que, de que se hayan perdido, porque están guardadas, temporalmente, pero entonces, esa clase de archivos temporales, también creo que Python, por ejemplo, crea esos archivos temporales, a veces, yo no quiero, que se graben, dentro de mi repositorio, porque no son importantes, para el repositorio, no son parte, del repositorio, de hecho, una vez más, esos van a escritos acá, entonces, voy a, voy a crear un repositorio nuevo, como estoy haciendo, lo voy a hacer público, y le voy a pedir, a GitHub, que le agregué un README, y que le agregué un GDigNode, y hay más cosas aquí, me lo tiene todavía en gris, vamos a ver que me faltó, porque no me deja, no, sí, no sé, porque no me deja ver, si yo quito esto, no, sí, a TRIP, a GDigNode, vamos a elegir a uno, entonces, ah, pero es que sí, son archivos ya, predefinidos, y a mí no me interesa, que no, no, predefinido, pero por ejemplo, como les decía, hay un archivo GDigNode, del text, debe ser de látex, látex, también produce seguro, cosas intermedias, archivos.log, etcétera, que yo no quiero en el repositorio, y debe ser que eso, lo estaba guardando ya aquí, entonces, por el momento, entonces voy a quitar esto, y lo hago yo a mano, no importa, creo el repositorio, y aquí está el repositorio, ok, por los momentos, tiene un solo archivito, se llama readme.md, ¿alguien sabe de dónde viene este MD? es Markdown, es para escribir Markdown, y eso de hecho, lo puedo editar aquí mismo, tengo el lapicito, y Markdown lo que me permite es, crear, subtítulos, tres listas, y cosas de estas, no tablas, y hay manera de escribir tablas también, etcétera, como ven, puedo editar directamente, la interfaz gráfica de GitLab, de GitLab, bueno, GitLab también, sumando, algunas líneas, de ejemplo, y hago el commit, y ahora están aquí, ok, entonces lo que, lo que vamos a hacer, es que ustedes van a, vamos a probar, que, que ustedes también, pueden editar el repositorio, ok, entonces el ejercicio sería, nótese que yo, como Arturo, edité directamente, en el repositorio, lo que debía haber hecho, es, hacer un fork acá, dentro de Arturo, por ejemplo, y es lo que le pido, que hagan ustedes también, bien, y ahora, yo puedo, en este caso, hacer un cambio, nótese que estoy, en el mío, sí, en mi copia, del repositorio, y de hecho, te lo escribo aquí abajo, este, esto es un fork, de este otro, bien, entonces, en este caso, yo voy a editar, y voy a colocar, otro subtítulo, y este, es desde, mi fork, hago un comentario, hago un comentario, y, hago el comito, nótese que, en este caso, ¿dónde está el cambio? está, en el mío, si yo me regreso, a aquel raíz, a aquel origen, eso no existe aquí, todavía, ¿ok? existe solo, en el mío, en mi copia, ah, perdón, tengo que refrescarlo, para que se vea, aquí está, ¿ok? Entonces, este cambio, existe en mi copia, y no en aquello, y ahora, lo que yo voy a hacer, es, enviarlo, al repositorio, origen, origen, y aquí es donde les decía, están estos dos botones, que ya vimos antes, en la otra, que decía, fetch, y contribute, entonces el fetch, me permite a mí, insisto, ver si hay cambios, en el origen, que yo no tengo, ¿sí? Porque puede ser, mientras yo estuve trabajando, algunos de ustedes, también creó cosas, y las pujó allí, y yo no tengo esos cambios, en este caso, nótese que los botones, están grisáceos, que quiere decir, que no es el caso, y además te lo dice, mira, no hay commits to fetch, ¿ok? Estoy al día, digamos así, pero si puedo contribuir, y aquí es cuando se abren, los famosos pull requests, los pull requests, o los merge requests, que es como se llama en GitLab, ¿por qué se lo cambiaron? Muchachos, no tengo ni idea, pero se llaman así, y una vez más, uno se acostumbra a los dos, pero un pull request, o un merge request, es exactamente lo mismo, y básicamente, lo que hago, es que yo voy, a decirle, al otro, al repositorio original, al repositorio, madre, de todo esto, mira, toma este cambio, ¿sí? que acabo de hacer, o que hice, antes, nótese que dice, abrir un pull request, o open a pull request, ¿de dónde viene esto? A que usualmente, en teoría, nosotros no solamente, no es que, en este caso sí, porque yo mismo, fui el que creé la organización, ustedes mismos, van a estar invitados, como desarrolladores, ustedes mismos pueden, aceptar, el pull request, pero en otros casos, va a ser alguien más, quien va a aceptar, o a negar, o a rechazar, perdón, el cambio que ustedes, han propuesto, ¿ok? Y eso también suele pasar, nótese que aquí, en la interfaz gráfica, me dice, que yo, es posible hacer el merge, able to merge, básicamente, porque no hay ningún conflicto, si yo quisiera, hacer pull, de algo, que colisiona, con unas líneas, con un archivo, que fue modificado, no me lo va a permitir, me lo va a decir aquí, si hay algún conflicto, resuélvelo manualmente, ¿sí? Pero como no es el caso, yo sencillamente, puedo crear ese pull request, es decir, que puedo decirle, a la persona que está manejando, el repositorio, que en este caso, soy yo mismo, este es el cambio, y bueno, aquí puedo expresar, con más detalle, que lo que es, yo bueno, no, no voy a decir mucho más, y creo el pull request, a este punto, como se dan cuenta, llego al repositorio original, llamémoslo así, y hay un pull request nuevo, si yo voy aquí, me dice, hay uno nuevo, que está abierto, hace 13 segundos, por este usuario, cualquiera de ustedes, o yo en este caso, que estoy todavía, también soy parte de la organización, lo que puedo hacer es, ver lo que pasa, y decir, acepto, el mes request, ¿sí? Confirmo que lo acepté, aparece quien lo aceptó, y ahora, si yo me voy, al repositorio original, y vamos a hacer, vamos a refrescar, notese que ahora, si aparece, el cambio, ok, quien lo hizo, lo hizo este usuario, a través de un mes request, o un pull request, hace tanto tiempo, ok, si yo clico encima, de este mensajito, o encima del tiempo, me va a mostrar, cuál fue el cambio, que es lo que vimos, también hace ya un rato, esta persona, sumó, tres líneas, notese que incluso, las líneas vacías, cuentan, ok, como un cambio, entonces, hubo, tres cambios, que es lo que dice aquí, y, estas tres líneas, extra, o tres líneas extras, perdón, cambios suelen ser, ser esas líneas, que se suman, o líneas, que se extraen también, pueden ser un cambio, o la negativa, entonces, la persona, removió algo, ahora, lo que voy a hacer, es que yo, los voy a sumar, a todos ustedes, ya por ejemplo, ya dos personas, han aceptado la invitación acá, y lo que les voy a pedir, y con eso, cerramos acá, es que ustedes creen, un pequeño, un, un folder, y un archivo dentro del folder, y escriban algo, pueden escribir, por ejemplo, quiénes son, y ya, ya iremos jugando con eso, pero, dentro de esto, nosotros podemos, sumar archivos, que como se ven, puedo crear un nuevo archivo, y aquí voy con la última cosa, súper importante, en JIT, para JIT, para JIT, insisto, no es JIT Hub, no es JIT Lab, no es Bitbucket, es JIT, para JIT, los, folders, las carpetas, vacías, no existen, JIT, hace traza, es decir, va viendo cambios, en archivos, folders, carpetas, que no tienen nada, por dentro, JIT, para JIT, no existen, es decir, las ignoran, si ustedes, por alguna razón, dentro de su computadora, crean una carpeta vacía, porque dice, bueno, yo aquí, la voy a poner, carpeta vacía, resultados, y va a estar ahí, porque es donde van a caer los resultados, cuando ustedes hagan JIT commit, JIT add, JIT pool, etcétera, aquí nunca les va a aparecer, porque, insisto, para JIT, carpetas vacías, no existen, tienen que tener, algo por dentro, entonces, nótese que aquí dice, crear nuevo archivo, porque vengo yo a eso, porque si yo quiero crear un archivo, dentro de una carpeta, que hago, pues escribo, el nombre de la carpeta, por ejemplo, en este caso, voy a hacer lo que yo, les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan, es, nombre de usuario, y podemos poner, intro, punto MD, si, nótese que aquí, ha hecho esta separación, ha hecho este, art física, como una carpeta dentro, pero porque yo, voy a colocar un archivo dentro, insisto, porque al principio, cuando uno, sobre todo, está nuevo en esto, carpetas vacías, para JIT, son invisibles, no existen, entonces, va a ser intro, entonces, hola, me llamo Arturo, y, hago un comitico, archivo nuevo, personal, algo que tenga sentido, al menos, discretamente, en lo que estoy haciendo, no tiene que ser muy largo, y ahora, está aquí, entonces, vamos a crear, cada uno de nosotros, una carpeta allí, y ahí iremos colocando, colocando cosas, por ejemplo, entonces, yo los voy a invitar, a todos ustedes, para que sean parte, de la organización, así como ya están, estos chicos también, aquí van llegando, y, y todos tengan el permiso, de hacer este tipo de cambios, insisto, note que hay dos formas, una es que yo lo hice, directamente aquí, la otra es que yo tengo, mi fork, y en mi fork, si yo ahora, me voy a mi fork, note que si yo, quiero hacer un fetch, sí, ahora si hay cambios, los que hizo Arturo, directamente, los tengo, los puedo traer para acá, y ahora sí, me aparece esa carpetica aquí, la última cosa, es que cuando vi los fork, vi que alguien hizo fork, del mío, esto también se puede hacer, pero nótese, que en este caso, no vas a poder hacer, push en el original, Felipe, perdón, sino el mío, y en este caso, yo si no, como es la copia mía, yo no voy a aceptar, tus cambios, en el mío, lo que debiste haber hecho, hacer un fork, del original, o sea, que todos, deberíamos salir de aquí, es que me confundí, pensé que era en el de, en el suyo, que había que hacerlo, entonces por eso, si no, hagamos el original, aquí no hay ningún problema, o sea, pero insisto, lo bonito de la interfaz gráfica, es que me permite a mí, ver este tipo de cosas, muy rápidamente, entonces, claro, hay razones, para que tal cosa, exista, y sea útil, por ejemplo, que Felipe y yo, estemos trabajando en algo, y dice, mira, sabes que, yo voy a for del tuyo, me dice él, lo hago aquí, te lo doy a ti, tú sumas lo tuyo, y lo sumas allá, tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo, y así sucesivamente, puede alguien hacer el for de Felipe, por alguna razón, eso es lo que en este ejercicio, me gustaría que todos estuviésemos, al mismo nivel, y ya hablamos un montón, no sé si hay alguna pregunta, si no, lo que voy a hacer, insisto, los voy a sumar a todos, los que respondieron allá en el Classroom, y cada uno de ustedes, crea una carpeta, y de allí, la idea de esto, es obviamente, primero que vean lo que está pasando, y segundo, cosas que les voy a ir pidiendo, que ustedes las sumen, a su carpeta, dentro de este repositorio genérico, de todos, y así nos vamos, familiarizando más y más, con el asunto del JIT, que en este caso, lo vamos a usar básicamente como una Dropbox, como un lugar para poner cosas, pero a través de JIT. Solo tenía duda en la parte de enviar la tarea, no sé si puede ver en Classroom, a ver si la enviamos bien, o si hay que enviarla de otra forma. Aquí dice que, solo 12 la han respuesto, o la ha respondido, mejor dicho. Están estas señores. Todos los demás han hecho otras cosas, por lo que vi, pero no esa. Supongo que si a ustedes les llega, sencillamente van a tener que escribir un comentario, y dar a entregar, eso es todo lo que tienen que hacer. Sí, es que lo habíamos colocado en un comentario público, pero lo que hice, bueno, yo creo que hice después, como ustedes enviaron. O sea, que hay comentarios, pero, claro, porque a mí, obviamente, no me cuesta nada, yo los voy a copiar de aquí, no se preocupen, pero obviamente, si ustedes son un montón, yo para mí es importante ver este, bueno, ya sé que tengo que revisar 12 tareas, no le presto mucha atención a esto, o mejor dicho, no es que no le preste atención, pero en principio a mí me, en las demás, básicamente esto es lo que me permite a mí, llevar las cuentas. Noten que ustedes son, más o menos, 18, ¿cuántos estamos conectados hoy? 15 personas, en la conga son otros 20, en la otra escuela son otros 10, es decir, son al menos 100 estudiantes distintos, en cuatro países distintos, entonces, les pido más que todo el favor, de que ustedes me ayuden a mí, porque si no, va a ser usando el sistema bien, porque si no, yo no puedo asegurarme, de estar viendo comentarios, con tanta gente. Creo que por ahí, incluso había unos comentarios privados, creo que me llegó algo así, creo que vía el, pero bueno, insisto, traten de familiarizarse con ello, para que las siguientes, lo hagamos de la manera que es, yo voy a seguir sumando gente acá, en el GitHub, no sé si tienen alguna pregunta, y si no, pues como les dije, chicos pongan una carpeta, un archivo, y de ahí seguimos trabajando, entonces ese va a ser nuestro repositorio, digamos así por ahora, y bueno, como se dieron cuenta, ustedes pueden crear los suyos propios, no escatimen, tampoco tengan miedo en dañar nada, porque esa es precisamente parte de esto, no se va a dañar nada, y si se daña, pues lo podemos regresar, y así una vez más, ver las funcionalidades que esto tiene. Último, súper último comentario, nótese que ustedes, no necesitan ser parte de la organización, para ser forte, porque el repositorio es público, ¿sí? ¿Y ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Al ser público, y puede entrar alguien, y hacer fork, también va a salir el detalle ahí, de que esa persona ingresó. Claro, claro, es precisamente una de las cosas positivas de todo ello, les hablaba, por ejemplo, voy a mostrarles uno mío, ¿no? Art Física del ICTP, Art Física del ICTP, creo que ya aparece por ahí, de alguna manera así, creo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este repositorio, este repositorio es el que yo, uno de los que he usado, en estos viajes que hago, cuando estamos enseñando, este tipo de cosas, nótese que hay 183 personas, o 183 cuentas distintas, que han hecho fork, que si le damos un vistazo, yo puedo ver, aquí reconozco a Angie, es una estudiante, que está haciendo tesis, aquí por ejemplo, a Aramos, le hice un forfuel de Carmelio, seguro fue por alguna razón, quizás, se equivocó, no lo sé, son personas que han hecho fork, a distintos momentos, de la historia del repositorio, si están todos, por orden alfabético, en este caso, ¿no? Pero, me permite a mí, llevar una traza, como se dan cuenta, permite tener una idea, de la popularidad, les hablaba del, de Atom, creo que, no sé si lo dejé abierto, Atom, GitHub, que tiene, 16 mil personas, le han hecho fork, a ese repositorio, ¿sí? Y están todas acá. Entonces, volviendo al tema, también de reproducibilidad, de visibilidad, del hecho de que, obviamente, estamos acá, para, para aprender cosas, que nos sirvan, profesionalmente hablando, si yo tengo un repositorio, que estoy haciendo, y es algo que, que vale la pena, para otros, copiar, etcétera, esos tipos de cuentas, van a estar aquí, y esto, es básicamente, su currículo, a este punto, ¿sí? Y si yo quiero llegar, al CTP, decir, mira, ¿cuántos estudiantes han usado, tu repositorio? Aquí está, no tengo ni que inventarlo, ni tengo que estarlo contando, no me interesa, yo sencillamente, me regreso acá, y está la historia, del repositorio. Para darles un ejemplo práctico, ¿no? Creo que también hay una versión, del 2020, creo, no, porque el 2020, obviamente, es un año para el olvido, pero el 2021, sí hay, ¿no? Que sería, estaba vacío, por ejemplo, era el de la Conga, el del 2018, también está ahí, aquí se, hay 58, 55 personas, o sea, 55 cuentas, en este caso, que hicieron a este, ¿no? Que es, que es el año anterior. Entonces, eso, para responder a tu pregunta, pero insisto, me importa que también se queden con ellos, porque, si están trabajando en algo, sobre todo en academia, etcétera, donde lo importante es, tratar de llevar una trazabilidad, ya hablamos de Orsi, ya hablamos de Dois, etcétera, también esto, es la manera, en la que se están haciendo estas cuentas, de hecho, muchos de ustedes, quizás, hayan aplicado algún trabajo, algún, algún hackathon, etcétera, y una de las preguntas es, ¿cuál es tu nickname en GitHub? Así de sencillo, más que, ¿cuál es tu cuenta en LinkedIn? Que, de hecho, no sirve para nada, en este, en este tipo de campos, pero, ¿cuál es tu cuenta en GitHub? Es así, es, es natural en muchos, en muchas formas ahora llenar. ¿Alguno otra pregunta? ¿Alguno otra pregunta? Buenas tardes, en, sí, en el ejemplo, en los videos que nos mandó de, de las sesiones, todos eran, o sea, utilizaba comandos de una terminal, ¿verdad? Entonces, la intención sería que instaláramos entonces el kit en la, en la computadora para poder seguirlos. O sea, sí, 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 por ejemplo, sí, sí, bueno, la, la siguiente cosa que les voy a poner en el Classroom es, por ejemplo, que ya creo que se los mencioné antes, pero, los voy a pedir que lo hagan. Supongo que muchos de ustedes son usuarios de Windows, creo que fue una de las preguntas que les hice también en el cuestionario, creo, y disculpen que a veces me confundo de grupos, pero creo que sí. Cuando respondí a tu pregunta, yo les voy a pedir que se descarguen una máquina virtual para que puedan trabajar, pero si cualquiera, alguno de ustedes quiere instalar kit en su máquina, bienvenido sea, lo que quiero decir. Gracias. De nada. Insisto, los comandos son bastante poderosos, y porque además, en términos de colaboración, cuando usted trabaja, o si ya lo están haciendo, con un servidor, en el que tengan que conectarse remotamente, usualmente, la manera de conectarse es a través de la terminal, y entonces ahí, si la interfaz gráfica no es una opción. Entonces, así sea que nada más tiene que hacer un clone, y un par de push, y commit, etcétera, es bueno tener una noción de todos estos comandos. ¿Hay alguna diferencia en trabajar con la terminal desde Windows? Yo uso Linux, y estoy un poquito más acostumbrado a la terminal, pero en Windows se utiliza el PowerShell, ¿verdad? Pero sí sé que hay algunos comandos que son diferentes en el PowerShell, no sé si tienen alguna idea de... Los comandos de JIT no deberían ser distintos, pero seguramente la manera de escribir cosas, sí. Nótese que, por ejemplo, supongo que en PowerShell no existe LS, no me acuerdo cómo se llama, se llamará LIST, o DIR, no recuerdo. Si yo me quiero mover de uno a otro, o quiero limpiar, por ejemplo, como lo acabo de hacer, pues no será CD, será otra cosa. Pero esos son los de PowerShell, pero JIT Clon, que como te... me va a decir, bueno, no le puse nada. Esto es exactamente el mismo, en ambas, en PowerShell, o sea, JIT Clon y el URL al repositorio que yo quiero clonar. Y esto lo puedo hacer aquí, por cierto, en vivo, para que quede también acá. Clear. Vamos a... Me voy a hacer una carpetica para lo que estamos haciendo nosotros. Le voy a poner Honduras, por ahí. que mi memotecnia me sirva. Insisto, mayúsculas, estas cosas, nosotros estamos muy acostumbrados, pero tratemos de... Y a mí, David, después de 15 años, todavía me cuesta, pero ni mayúsculas, porque es un nombre propio, no importa, que tengan acento, no hagan eso, porque les va a traer muchos problemas. Entonces, aquí, dentro de esto, insisto, esto va a cambiar. Esto en PowerShell, será otro comando, es cómo se hacen los directorios, cómo se entra al directorio, será otra cosa. Pero los de JIT son los mismos. Entonces, yo rápidamente aquí, lo que voy a hacer es, ¿dónde está? Aquí está. Ejercicio 1. Nota que aquí dice Code. Yo puedo clonarlo de más de una manera. Puedo clonar usando el URL con HTTPS, que es el que más usualmente se hace. Yo lo voy a hacer con el SSH, porque las llaves mías de SSH están guardadas en GitHub. Podemos ir con ese tema después, pero básicamente, uno o el otro va a servir para clonar. Entonces, llego Gclone, y pego el nombre del repositorio, el URL en este caso. Me pide que diga quién soy. No sé si se dieron cuenta. Esto también, sobre todo para usuarios nuevos en la terminal. Nótese que en algún punto aquí me dice, clonando esto, dice, escribe el password de esta llave. Y yo lo escribí. Nótese que no salió nada. Supongo que ustedes estarán súper personalizados, pero insisto, como no los conozco en detalle, mencione estas cosas que a veces pueden ser muy básicas. En Linux, cuando ustedes meten un password, no aparece. Obviamente no aparece el password, sino ya debería de serlo. Pero tampoco te aparecen ni siquiera caracteres, o cuentas de caracteres. Nada de eso. Sencillamente está invisibilizado, y usted escriba. No aparecen ni estrellitas, nada como cuando uno lo hace en una interfaz gráfica. Eso es, porque entre otras cosas, si yo sé cuántos caracteres tiene su password, me tomará tiempo, pero igual lo voy a poder adivinar. Y eso es otro tópico de otro día, pero lo hemos hecho. Entonces, incluso saber cuántos caracteres tiene tu password, es una información que otros pueden usar. Entonces, para eso no lo muestran ni siquiera eso. Lo cierto es que aquí está, perdón, aquí está ejercicio 1, me voy dentro de este, y veo que tengo un readme, y veo que está la carpeta, que por ahora la única que hay, es la de art física. Y la próxima vez estarán las demás. Entonces, los comandos de JIT no deberían cambiar, insisto, pero los de PowerShell como tal, para interactuar, seguro que serán distintos. Y no, y me debo excusar porque no me lo sé. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Todo, espero que les, les vaya llamando la atención. Suele ser muy útil, insisto, en este caso es, un estándar y no es, ya un lujo. Entonces, súper importante para mí, que se lleven al menos esto. No sé si hay algo aquí en el chat, creo que no, apenas te escucha Felipe. Y si no, pues nada, chicos, seguimos conversando la próxima vez. Yo les voy a dejar, en este caso, las instrucciones para que se hagan con las máquinas virtuales y ya con eso puedan ustedes, bueno, insisto, hacerse con ella, interactuar con ella. Yo viene Jupyter allí, viene JIT, Python, cosas de estas. No es que si ustedes ya los tienen, los pueden usar, como les dije la vez pasada. Es solo que si en algún momento ustedes tienen algún problema, pues para mí es difícil, si no, imposible, darles asistencia, porque no sé cuál es el ambiente que ustedes tienen. Mientras que si están dentro de la máquina virtual, sí lo conozco y es más fácil hacer este tipo de cosas. Pero, pero están invitados a instalar cosas. Eso es lo que a veces también es, de hecho yo mismo, en mi computadora no tengo muchos Python ni tengo Jupyter yo mismo. Uso las mismas máquinas virtuales para tener mi computadora aislada de estas cosas que evolucionan, que puedo dañar. Y es una recomendación, pero en este caso ustedes son obviamente libres de instalarlo también en su propia máquina. Y ya tenemos bastante aquí hablando, Ori 30. Pues nada, muchachos, alguna pregunta o si no, nos despedimos por hoy. Bueno chicos, hasta luego entonces. Llenen la tarea y hagan la carpetica, por favor. Estamos hablando entonces. Y cualquier cosa, insisto, ahí sí pregunten en los canales, en el canal público, en el chat público de Classroom, por favor. Sí, sí, las clavaciones las tengo, no las he puesto aún, pero las debo colocar, las voy a colocar en un canal de YouTube y así creamos una playlist. y les comparto obviamente el link con ella. Bueno chicos, hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Chao.